Hola lectores, bienvenidos a un nuevo video Siento que mi voz suena extraña, estoy medio resfriada Y bueno, después de un mes de no grabar El primer video que les traigo es de la Book to Baton Que se realiza todos los años en este mes Son 7 consignas La primera es leer un libro que tenga azul en la portada Y por ese consigna he elegido Heima es hogar en irlandés De Laia Soler Tiene azul Muchos tipos de azules en la portada Espero leerla ya, ya, ya Así, corriendo La segunda consigna de la Book to Baton Es leer el libro de un autor que comparta La misma primera letra de tu apellido Primero pensé en mi primer apellido Y como no, no es que me conociera Sino que no se me ocurría en ningún autor Después seguí con el segundo apellido Y como mi segundo apellido empieza con no Elegí a Alice Keden Y el libro es Llevan a Cualquier Lugar Y sí, es hermoso y ya lo quería leer hace mucho tiempo La tercera consigna es leer el libro favorito de otra persona Y para esta consigna elegí este libro de acá Que es El libro salvaje de Juan Villoro Y este libro le gustó mucho, mucho a Gabriela Así que sí, lo estoy leyendo por recomendación de ella La cuarta consigna es leer uno de los últimos libros que compraste Y bueno, para esta consigna tengo este libro de acá Es el segundo de la coincidencia de Kelly y Keden Que es El secreto de Kelly y Keden Bueno, el primero lo leí hace muchísimo tiempo, hace dos años Y me encantó Y cuando vi aquella el segundo dije No puede ser que no lo tenga Y me lo compré La quinta consigna es leer un libro sin dejarlo ir Y para esta consigna elegí La joven durmiente y el uso Que sí, es hermoso, 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 hermoso No sé, está bonito La sexta consigna es leer un libro que realmente, realmente quieras leer Y para esta consigna elegí este librito de acá Que es Opal, el tercero de la serie Luke Y por último, la última consigna es leer siete libros Y para esta elegí El lado falso Y que sé que es muy cortito y todo lo demás Pero bueno, es una forma de también ayudar a que mis lecturas disminuyan Y eso es como una precuela de El lado oscuro Así que cuando te lo termine, espero leer El lado oscuro Y bueno, este sería todo el TBR del booktubatón Espero hacer pronto el primer reto Nos vemos en otro video Chao